La atleta Natalia Linares sigue dando saltos más largos hacia el éxito y dejando en alto el nombre de la Universidad del Magdalena. Su historia de éxito es más que una lista de medallas que la atleta Natalia Carolina Linares actualmente se destaca como estudiante de deportes de la Universidad del Magdalena. Su capacidad para sobresalir tanto en el ámbito académico como en el deportivo es un testimonio para su enfoque equilibrado y su visión a largo plazo para el éxito, inspirando y dejando una huella en la historia colombiana. Esta vez el Senado de la República en sesión plenaria le otorgó mención de reconocimiento por su talento y disciplina deportiva. Entregada a esta carrera desde los 10 años con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, con resiliencia. Es para mí un honor recibir este reconocimiento, pero hoy no lo hago en calidad de deportista, lo hago como colombiana, orgullosa, representando a todo un país, entonar ese himno cuando estamos en ese podio. Gran parte de la consagración de Natalia como deportista se ha complementado con su formación como estudiante del programa profesional en deporte a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de Unimagdalena. Y hoy afirmo mi compromiso con el deporte y con seguir luchando y sacrificando y abriendo un legado, pero más que un legado, abriendo los caminos para la nueva generación de deportistas. La exaltación conferida a la valduparense se da luego de sus últimos logros, obteniendo medallas de oro y plata durante todo el ciclo olímpico con las que aseguró su cupo a las justas en París que iniciarán el próximo mes de julio. Para los jóvenes, para esa multitud de niños que hoy te siguen y que se sienten representados contigo, sí se puede alcanzar las metas y los sueños. Gracias por ver el video.